Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este martes 6 de febrero, año 2024. Leemos hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, los primeros 13 versículos. Dice la Palabra. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de mayores. Entonces, al volver del mercado, no comen sin haber primero hecho las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, Después añadió, ¿De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, Si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra del Señor. Vinieron por lana y salieron tranquilao, dice el refranero popular, la sabiduría del pueblo simple y sencillo. Fariseos y su atláteres ven a los discípulos de Jesús que están comiendo, normal, común y corriente, pero para ellos es escandaloso que no se hayan lavado las manos, como es parte de la normativa, de la tradición, de lo que está mandado, de los cánones, de la ley. Hay que lavarse la mano, las abluciones y demás. Y le reclaman a Jesús. Y Marco va a hacer una presentación como una especie de paréntesis de todo lo que hacen los judíos con las abluciones, lavarse la mano hasta el codo, etc. Cuando regresan de la calle también se lavan, para que en esta mentalidad religiosa o cultural, si entran con polvillo ya de la calle o algo de suciedad, están en pecado. Jesús va a poner la tapa al pomo y va a poner los puntos sobre las íes, porque ustedes son lo que hacen las leyes y ustedes son lo que violan las leyes. Empezando por el primer mandamiento que tiene que ver con la relacionalidad humana, que es amar y honrar a tu padre y a tu madre. Ustedes lo cambian y lo cambian por una tradición, por un invento de ustedes que le dicen que eso es ley y dicen que esa ley es en nombre de Dios y violentan los mandamientos para quedarse con su propia ley a su estilo y figura. Ley de Corban. Todo lo que yo deseo y tengo lo pongo en el templo y como lo pongo en el templo no tengo que ayudar a mi padre y a mi madre, porque es para Dios. Y como Dios es más grande y más importante, no ayudo a mi padre y a mi madre. Fionando el mandamiento divino para quedarse con su propia postura. Hipócritas, más nada hay que decirle. Buenos días. La palabra en la mañana.